Mega operativo policial a nivel nacional. Jaquemate dejó 70 detenidos, 10 bandas delictivas desarticuladas, así como varias armas y demás evidencias aprehendidas. Una persona murió durante una riña callejera registrada en el sector de Solanda, en el sur de Quito. Como una persecución política, calificó el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, la detención de Mauro T. CNE entregó credenciales a los militares para que puedan ejercer el voto facultativo y sufraguen en cualquier junta. En lo internacional, Barack Obama se despide de la presidencia de Estados Unidos con un emotivo discurso. Desde Chicago, así empieza la noticia, emisión estelar. Además, lluvias siguen causando estragos. Dos viviendas se desplomaron en el sector de Voluntad de Dios, en Guayaquil. Amigos, buenas noches y bienvenidos a su informativo La Noticia. 70 detenidos, 10 bandas delictivas desarticuladas y gran cantidad de evidencias fue el resultado del operativo policial Jaquemate 1 que se ejecutó en seis provincias del país. Durante la acción se realizaron 80 allanamientos. 10 bandas fueron desarticuladas en el operativo policial Jaquemate 1 que se realizó la madrugada de este martes simultáneamente en seis provincias del país. Guayas, Manaví, Pichincha, El Oro, Tungurá, Guayasuay. En la capital se decomisaron electrodomésticos, joyas, armas de fuego y dinero en efectivo. Se dan 12 personas detenidas y esta organización se desarticula por el delito de robo a mano armada y tráfico ilícito de estupefacientes. El segundo operativo que se da simultáneamente es el operativo Domino 2 en Pichincha. Se logra la detención de seis personas que están también ya a órdenes de la justicia. La tercera organización que ustedes pueden ver es igual a un operativo en Pichincha con la desarticulación de una estructura menor de tres personas que se dedicaban al robo a domicilios, vehículos y también al robo de accesorios de vehículos. Mientras que en Guayaquil se realizaron 22 allanamientos en sectores como Guayacanes, Cristo del Consuelo y Guasmosur. Permite la desarticulación de una banda de cuatro personas que se encuentran detenidas con igual armas y vehículos incautados. Esta banda en particular se dedicaba al robo de vehículos y accesorios. En el caso de la provincia de Azuay, una banda de 17 integrantes se dedicaba al robo a mano armada y a centros comerciales. En Tunguragua y Manaví los robos a personas eran los más frecuentes. Además, en la provincia de Loro una persona fue detenida con cinco minas antipersonales en su posesión. En el caso en particular pues tenía un seguimiento ya por parte de la UIA. Actúan como intermediarios para que las bandas criminales puedan usarlo. Sobre todo en este material se usa para asaltos ya de gran escala, por ejemplo, a vehículos blindados. En el primer operativo del año, 70 personas en total quedaron detenidas y simultáneamente se realizaron 80 allanamientos. Estas 10 bandas criminales que dan un total 70 personas detenidas, pues básicamente eran organizaciones que hace seis meses la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial de la Policía los venía ya dando seguimiento para poder inmediatamente intervenir. 144 efectivos de la Policía Nacional en compañía de 78 miembros de la Fiscalía General del Estado participaron en el operativo Jaque Mate 1, informó Priscila Cadena. Una pareja de esposos se habría quitado la vida en San Jerónimo, Cantón Guano de la provincia de Chimborazo. Los fallecidos estaban separados y no tenían hijos. La Dinased informó que habrían dejado dos cartas exculpatorias. Las autoridades señalaron que se realizarán las necropsias de ley, ya que inicialmente se barajaba la hipótesis de femicidio y suicidio. Una persona murió durante una riña callejera registrada en el sector de Solanda, en el sur de Quito. Según testigos, el hombre fue atacado por dos sujetos que le propinaron tres puñaladas que le comprometieron órganos vitales. La policía investiga el hecho y deberá esclarecer si se trató o no de un ajuste de cuentas. Y en el ámbito internacional, el presidente Barack Obama dará su discurso de despedida en Chicago, la ciudad donde comenzó su carrera política. Las entradas para el evento se repartieron de manera gratuita el pasado sábado y se agotaron en solo media hora. Ahora se venden a internet por precios que van desde los 3.500 hasta los 5.000 dólares. El titular del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, y la Escuela Politécnica Nacional, firmaron el contrato para la consultoría de conteo rápido en los escrutinios del 19 de febrero. Un acto de cooperación interinstitucional que calificaron de histórico. La tarde de este martes, 10 de enero, Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, suscribió el contrato de consultoría para el sistema de conteo rápido en las elecciones generales de febrero próximo con la Escuela Politécnica Nacional, quien desarrolló un software basado en un complejo modelo matemático que permitirá obtener datos preliminares en las primeras horas después de cerradas las votaciones. El conteo rápido en esta ocasión hemos planteado para dos dignidades, la dignidad del binomio presidencial, presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidente, y también para los asambleístas. Autoridades universitarias explicaron el mecanismo de este ejercicio de conteo rápido. El número total de electores se hace una muestra en donde cada presidente de junta receptora del voto entrega al delegado, a la persona que va a recibir la información, el dato del resultado de su mesa. Este dato tiene que ser recibido y colocado dentro de un software. No solamente es transmitir los datos, es recordar que tenemos un call center que recibirá la información y esa información será dada a la Politécnica Nacional para que dentro de sus algoritmos matemáticos puedan definir si ya está estabilizada la muestra, se pueda entregar a la ciudadanía el tema de los resultados con el Consejo Nacional Electoral. Según el titular del CNE, luego del simulacro del pasado 8 de enero, se tiene previsto dos más. El próximo domingo de aquí en 15 días y un tercer simulacro el domingo 5 de febrero, pero también está dentro de nuestra planificación y los próximos días les daremos a conocer un simulacro específico de conteo rápido. Para que tengamos esta herramienta absolutamente clara y que permita obviamente ser parte de este componente de la entrega de resultados preliminares. Para el conteo rápido trabajarán cerca de 10 mil personas distribuidas en todo el país. A decir de las autoridades, este sistema tiene el 99.9% de confiabilidad. En Quito informó Adriana Rojas. El Consejo Nacional Electoral entregó las credenciales que permite a los miembros de las Fuerzas Armadas ejercer el voto facultativo. Los uniformados podrán sufragar en cualquier junta. El documento para el ejercicio del derecho al voto del personal militar cuenta con tecnología de última generación y contiene los nombres completos del militar, su fotografía y un desprendible que servirá para verificar que se entregó la credencial al momento de la votación, con lo que se busca garantizar un proceso transparente. El binomio presidencial de Alianza País conformado por Lenín Moreno y Jorge Glass realizaron diversas actividades de campaña en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas. Los aspirantes realizaron varios recorridos donde impulsaron sus propuestas electorales. El binomio presidencial Moreno Glass visitó Santo Domingo de Los Áchilas. En el Parque de la Juventud, Jorge Glass desayunó junto a representantes de diversos sectores. El cambio somos nosotros, nosotros somos los que cambiamos la patria, nosotros construimos la mejor carretera de la América Latina, nosotros somos el país de la energía renovable de nuestra hidrolística. Posteriormente mantuvo un conversatorio con estudiantes de la provincia. De su parte, Lenín Moreno visitó una plantación y emprendimiento agroproductivo donde dio a conocer su plan de trabajo. Hay que dar créditos fáciles, hay que dar caminos vecinales que permitan la conectividad, que permitan cerrar el círculo de todo eso de la productividad. El petróleo se agota y la agricultura es la que tienen que mirar cualquier gobierno que llegue a la presidencia, cualquier candidato ponga los ojos al campo. Y hasta se dio tiempo para cantar. ¿Cuánto me sentí para todo el mundo? De manera independiente estuvieron visitando medios de comunicación. Y finalmente en horas de la tarde, ambos participaron de un evento masivo. Toda la fertilidad de Santo Domingo, que confluye en la integralidad del ser humano, nos renova las esperanzas de que podemos seguir construyendo el país que queremos. Desde Santo Domingo de Los Áchiles informó Gisela Moreira. El candidato a la presidencia por la alianza Creo Suma, Guillermo Lazo, realizó varias actividades en Guayaquil. El aspirante a Carondelet se refirió a la decisión del gobierno de emitir mil millones de dólares en bonos soberanos. El aspirante a Carondelet por la alianza Creo Suma empezó la jornada atendiendo varias entrevistas radiales, en las cuales explicó su propuesta de reactivación del sector agrícola. Luego, Guillermo Lazo tenía previsto participar en una caminata en el suburbio de Guayaquil, pero la lluvia lo impidió. Y en horas de la tarde, con el cielo despejado, reanudó su agenda y recorrió el sector empresarial del norte de la urbe, incluyendo la transitada Avenida Francisco de Orellana, que fue ocupada en su totalidad en el tramo norte-sur. Al ser entrevistado, aseguró estar listo para el conversatorio entre candidatos presidenciales. Para el conversatorio del diario El Comercio, así que estaremos listos. Lazo también se refirió a la emisión de nuevos bonos soberanos anunciado por el Ministerio de Finanzas. Mil millones de dólares más en deuda, porque ellos quieren mantener la ficción de que la economía se ha recuperado, cuando en realidad ha habido un decrecimiento de un 2% a pesar del endeudamiento público. Finalmente, señaló que seguirá recorriendo todo el país, dando a conocer su plan de gobierno. Seguimos caminando por todo Guayaquil, por todo el Ecuador. La semana pasada estuvimos también en La Tacunga, en Río Bamba, en Salcedo, en Pujilí, en Quito. Mañana volveremos a Quito y el día jueves tenemos un gran acontecimiento en Cuenca. Informó Luziola Salazar. La candidata presidencial por el Partido Social Cristiano, Cintia Viteri, en entrevista radial ratificó sus propuestas de campaña. Viteri reiteró que de llegar al poder buscará dar solidez a la dolarización, crear empleo, reducir costos de la energía eléctrica y combatir la corrupción. En su recorrido por la capital, Cintia Viteri visitó las instalaciones de Radio Quito. Aquí ratificó que de llegar a la presidencia garantizará la dolarización. Criticó al candidato del régimen por este tema. Nos amenazan la posibilidad de tener una moneda propia, lo cual terminaría por empujarnos a la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela. Habló de economía. Dijo que en su gobierno aplicarán fórmulas que ayuden a los ecuatorianos a recuperarse de la crisis económica. Bajar los costos de producción a través de impuestos de energía eléctrica a las familias ecuatorianas. Ahí se les va a bajar la planilla de luz. Y a la gente pobre del campo y de la ciudad no se les va a cobrar el consumo de luz eléctrica. Habló de los casos de corrupción. Dijo que si llega al poder serán auditados los 10 años de gobierno de Alianza País. Aquí el que haya robado a la gente a través de actos de corrupción a la cárcel. Si es el presidente, a la cárcel. Si es Glass, a la cárcel. Si es alguien de cualquier otro partido político, incluyendo el mío, a la cárcel. Por último, confirmó su asistencia el diálogo propuesto por Diario El Comercio y que será transmitido por TVC, RTS, Radio Quito y Radio Platinum. Apenas me llamaron, dije que sí. Informó Javier Gallo. El candidato presidencial de acuerdo por el cambio, Paco Moncayo, visitó la provincia de Loja para dar a conocer sus propuestas de campaña. Moncayo se reunió con sus simpatizantes en el cantón Saraguro y en la capital Loja. El candidato a la presidencia, Paco Moncayo, llegó a la ciudad de Loja, al cantón Saraguro, en medio de sus simpatizantes para participar de un almuerzo, luego de tener inconvenientes por la suspensión de vuelos al aeropuerto Ciudad de Catamayo. En el mitinio, Moncayo estuvo acompañado por Lourdes Estiván, donde el aspirante a la primera dignidad de la nación aseguró que la aceptación de su candidatura va en ascenso. Esta provincia la conozco muy bien, la he transitado, creo que por todos los medios, por mula, por carro, por helicóptero, en fin. Quiero esta provincia, soy un hombre de frontera y por supuesto cada vez que puedo venir acá lo hago con mucho cariño. Aquí también el candidato para la asamblea, Gabriel García, manifestó que una de las principales propuestas es la fiscalización de las concesiones mineras. En Loja informó Marcela Constante. La lluvia durante la mañana de este martes causó algunos estragos en las ciudades de Guayaquil. Calles inundadas y la caída de un árbol se registraron en diferentes sectores de la urbe porteña. No es posible que el caso de no tener una скаж gravedad que no haya no habertitulado por el árbol. Loydan para elispersito y la que no llenamos porque eso es como una piscina. pasan los carros en una ola se mete el agua bastante primeramente no podemos salir y con los niños que salimos a la escuela tenemos que ir haciendo maromas poniéndonos por los costaditos pero sin embargo yo ya soy una señora adulta me puedo caer también va mermando la tierra por fortuna no hubo personas cerca en esos instantes se pasaba en ese momento ciudad la madrugada de este martes al norte de la urbe específicamente a lo largo de la avenida marcelaneado el sistema del cantarillado colapsó permitiendo que las calles contiguas quedaran anegadas causando malestar a quienes habitan y transitan por el lugar la marea está baja no hay para que suba al agua ahorita está tan tuya tapada con basura en la cantarilla todo eso inunda el pool ni como salir a coger el bus diferentes barrios del este y oeste también fueron afectados por la precipitación en ciertas viviendas el agua ingresó dañando los enseres los dueños de los inmuebles temen que con una fuerte lluvia la situación se ponga peor preocupado porque ya tenemos una experiencia del año pasado no quisiéramos volverla a repetir el mismo panorama se podía observar en los sectores del sur mientras que en el centro de la ciudad los dueños de locales comerciales con escoba en mano sacaban el agua que había ingresado con facilidad a sus negocios por todo el lado hay agua o sea que no se puede ni trabajar así con tanta agua cabe indicar que los deportes del ECU 911 y Secretaría de Gestión de Riesgo no se realizaron evacuaciones tampoco se registraron mayores afectaciones a causa de este aguacero desde Machala informó Karina Valdivieso como una persecución política calificó el alcalde de Quito Mauricio Rodas a la detención de las presunciones de una vinculación entre la investigación y el contrato del metro de Quito no tendrían ninguna relación es una nueva injerencia del gobierno nacional en la justicia y ofende la institucionalidad municipal lo cual rechazamos con absoluta se ha reunido en varias ocasiones con el ahora detenido para tratar temas legislativos al interior del consejo metropolitano demandando una explicación de él de en qué condiciones lo delegó Mauro Terán la información completa sobre los supuestos casos de soborno que Odebrecht habría realizado en el país se esclarezca toda la verdad se desvirtúen las especulaciones las acusaciones sin sustento que se están realizando además sostuvo que denunciará ante la OEA una presunta persecución política en época electoral documentación relacionada a la contratación del metro de Quito informó Sofía Bintimilla en una entrevista radial la concejala de Quito y Bon Bonlip que señaló que las negociaciones con la constructora Odebrecht para la ejecución de la fase 2 del metro se desarrolló gracias por permanecer en nuestra sintonía cinco personas fueron detenidas durante un operativo policial en el día de Guayaquil la incursión uniformada permitió detectar la presencia de teléfonos celulares reportados como robados cien uniformados ingresaron al sitio para sorpresa apuntaba a ese lugar como uno de los puntos donde llegaban los teléfonos reportados como robados cuando nosotros vemos que se roban un celular se pierde la señal exactamente en estos lugares a fuentes de información de la ciudadanía mismo quien ha sido la que nos ha indicado pues que hay sectores que están comercializando terminales móviles robados equipos celulares robados hay que nosotros ya no es la primera vez que estamos aquí en la bahía de manera que esas personas que tienen esos teléfonos robados van a ser aprendidos en este caso pues hay que ubicar documentación como los trabajos en su defecto ellos deben llevar un registro íntegro de todos los ciudadanos que se acercan únicamente a prestar o a requerir servicios de servicio técnico una máquina que supuestamente se utiliza de manera pues que estamos hablando de un delito de receptación algunos propietarios de negocios expresaron su satisfacción amigos así finalizamos recuerde que puede vernos desde cualquier parte del mundo a través del más cerca de ti gracias por acompañarnos lo que sigue nuestro programa deportivo copa buenas noches gracias por acompañarnos gracias